Bienvenidos a nuestro resumen semanal Playstation número 74, con toda la información relevante del mundo Playstation. Sega y Deep Silver han confirmado la fecha de lanzamiento de Yakuza Kiwami para Playstation 4 en América, para el próximo 29 de agosto. Su precio será de 30 dólares y estará disponible en formato físico y digital. Aseguran que Kiwami ha sido rehecho desde cero, por lo que cuenta con mejoras gráficas, controles renovados, nuevas secciones del mapa de Kamurocho, nuevas actividades, más de 30 minutos de cinemáticas inéditas, resolución 1080p y 60 cuadros por segundo, entre otros destacados. En Inglaterra se ha registrado la primer condena por un caso de SWATI, termino que se usa a unas bromas bastante pesadas, en las que una persona reporta a la policía de algún ilícito en el domicilio de otra persona, solo para asustarlo con la policía rompiendo por actividad terrorista, amenazas de bomba, etc. Que se ha dado durante directos de juegos simplemente por burlarse públicamente, pero creo que esos segundos de risa le han salido muy caros a uno de estos bromistas, que se hizo pasar por otro jugador y reportó una amenaza terrorista, y ahora se enfrenta a una condena de 20 años de prisión junto con su compañero, quien lo ayudó a realizar la bromita, y dejó al afectado severamente golpeado, incluyendo una fractura de cráneo durante la intervención de la unidad especial a su domicilio. Es algo muy lamentable, y la verdad no se metan en estas prácticas que les puede costar mucho, mucho tiempo en la cárcel. Esta semana llegó una nueva actualización de firma de la PS4, que lleva el sistema a la versión 4.55, que hace, mejora la estabilidad del software del sistema durante el uso de algunas funciones, o sea, nada de nada. No se como se nos escapó esto de otros resúmenes, pero manera de actualización fantasma, el sitio web oficial de playstation, ahora nos permite contestar y enviar mensajes desde playstation.com a nuestros amigos, con todo y emotes. Además, ver nuestras notificaciones como invitaciones a grupos y avisos de playstation, buscar, agregar amigos, bloquear, remover, etc. Solo que ahora para acceder a lo que son las secciones de trofeos, noticias, amigos y cuenta, lo tienen que hacer desde la pestaña novedades. Un tip para todos los que están lejos, ya sea de su teléfono inteligente, su tablet, y quieren contestar algún mensaje, ya lo pueden hacer directo desde un navegador. Siguen saliendo filtraciones del posible, pero aún no confirmado, Call of Duty World of War 2, el cual en un supuesto póster aparece fichado para el 3 de noviembre. Se dice que en la nueva entrega, los jugadores de playstation tendrán 30 días de exclusiva en los DLC, pero les vuelvo a aclarar que Activision no se ha pronunciado al respecto ni ha confirmado la existencia de dicho juego. Aunque, honestamente, es muy probable que todo esto sea cierto. Naughty Dog ha fechado finalmente un chart de legado perdido para el 22 de agosto y se comercializará en formato físico y digital por 40 dólares. En el legado perdido nos encontraremos una nueva historia protagonizada por Chloe Fraser, en una aventura que incluye todas las características que nos tiene acostumbrado la saga Uncharted, como una narrativa profunda, personajes completos, nuevas locaciones y mejoras al gameplay. Donde, en compañía de Nadine Ross, buscaremos al legendario Colmillo de Ganesh, y desde Naughty Dog aseguran que su duración será de más de 10 horas. Si planean adquirir este juego en formato digital a través de Playstation Store, recibirán completamente gratis Jak and Daxter The Percuser Legacy para Playstation 4 y un tema diseñado por Trampixel. Y aquellos que cuentan con la edición de lujo de Uncharted 4, el Pack Explorador o el Triple Pack, podrán jugar el legado perdido completamente gratis, pero claro, sin los incentivos de reserva. Esta semana se reabrieron las reinscripciones para la beta de Gran Turismo Sport, que llevará a cabo este fin de semana pruebas de estrés en el juego, centrándose en el modo Sport del título, que nos lleva a competir en igualdad de condiciones con otros jugadores de todo el mundo. Polyphony Digital aprovechó el anuncio para ser oficial que la marca Porsche estará presente en esta nueva entrega de su simulador y también llegarán tres nuevos circuitos a la beta, Blue Moon Bay, Dragon Tail Seaside y Sargerna Windmills, una nueva pista de rally. El miércoles pasado se filtró el primer trailer de Star Wars Battlefront 2, en el cual pudimos ver por primera vez el motor gráfico del juego funcionando y que nos revela algunos de los vehículos y locaciones del juego, que según el video nos llevarán a través de todas las eras de la saga Star Wars, como quien dice desde el episodio 1 al episodio 7, y parece que podremos controlar personajes míticos como Rey, Kylo Ren, Darth Maul y posiblemente Yoda. Al parecer la campaña será una historia original basada en el universo de Star Wars y en la cual, la verdad, nos encantaría que nos dejaran crear un personaje. Por favor, Dice, por favor. El próximo 2 de mayo, Nioh recibirá su primer DLC bajo el nombre de Dragon of the North, o en español, Dragón del Norte, que incluyen nuevos tipos de armas, escenarios, personajes, espíritus guardianes, yokai y etapas. Pero también llegará ese mismo día una actualización gratuita para todos los usuarios del juego que añadirá los combates jugador contra jugador. El DLC por su parte tendrá un costo de $9.99, pero también forma parte del pase de temporada que tiene un costo de $24.99. EA y Dice han anunciado que seguirán lanzando más parches estacionales para Battlefield 1, en los que se espera incluyen diversas mejoras y cambios al juego, y han revelado los nombres de las tres próximas expansiones, In the Name of Desire, Turning Tides y Apocalypse. Esta semana llegó a PlayStation 4 Yooka-Laylee, un plataformero de mundo abierto donde exploran un hermoso mundo con personajes inolvidables. Pero también están disponibles en PlayStation 4, Aero, Cosmic Star Heroine, Crow, Elder Fishing, Kettle Blaster, Rolling Bob, The Sexy Brutal, Skyforge, que es un nuevo MMORPG gratuito, y Snow Motor Racing Freedom. Para PlayStation VR, Star Blood Arena, y para PlayStation Vita, Arosing the Twilight, Faerun y Lichspear. Para la próxima semana, se esperan en PlayStation 4, la aventura gráfica Full Throttle Remastered, también para PlayStation Vita, el juego de carreras ATV Renegades, el 2D de plataformeo y acción Wonder Boy The Dragon's Trap, la novela visual The Silver Case, el RPG de acción Shines The Lightning Kingdom, The Disney Afternoon Collection, y el episodio 1 de Marvel Guardians of the Galaxy The Telltale Games. Esta semana llegaron las ofertas de Pascua, descuentos en todas las versiones de The Elder Scrolls Online, y tiene todavía una semana más para aprovechar el Humble Bundle de THQ para PlayStation. Los enlaces a los videos de las ofertas y el bundle los pueden encontrar en la descripción de este video aquí, aquí abajo. Y para jugar este fin de semana, el martes pasado comenzó un nuevo evento cooperativo en Overwatch llamado Insurrección, en el cual viajarán 6 años atrás a los orígenes de la historia de Overwatch, y tienen hasta el 1 de mayo para obtener nuevos atuendos, sprays, líneas de voz, etc. en las nuevas cajas de alijo. Elder Scrolls Online estará gratis para que lo jueguen hasta el próximo martes, y ha llegado el nuevo modo exportación a GTA Online, en donde hasta 4 equipos se enfrentan para apoderarse del territorio en el ciberespacio con doble DRP y dinero hasta el 24 de abril. Y les comento que también lo que fue el lunes se rumoraba que en PlayStation Network había sido hackeado, y todo fue puro pinche pedo, falso completamente. De momento no tienen absolutamente nada de que preocuparse. Quiero hacer, en nombre de todo el equipo de Fruz Gaming Channel, un agradecimiento especial a Gustavo Morales y Mike Martin, por la aportación que realizaron al canal a través de Paypal, a PushJD y DonCCX, quien nos siguen apoyando en Patreon, y a uno de nuestros seguidores que prefirió permanecer anónimo y nos obsequió un código de NEO, para que Caín muera como perra durante los directos. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ellos por formar parte de nuestro proyecto, y por supuesto, su generosidad. Y aunque no me lo crean, si solo un pequeño porcentaje de nuestros subs nos apoyaran con un dolarito al mes, podríamos hacer muchísimo más. Entramano, muchas, muchas gracias. Por supuesto, les enviamos un cordial saludo a Yo soy Fruz Gaming Channel Blank ¡Gracias por ver!